Sabe muy bien todo lo que hace y por qué, y es un divino. Y su familia también, así que de todo aprendí. ¿A quién le pedís consejo cuando necesitas un consejo o algo? ¿A quién recurrir primero? Laboralmente tengo una maestra muy grande que se llama Dalia Nekabé. Ella siempre me ayudó en composición de personajes, me viene a ver, me hace críticas constructivas y es una persona que me abrió mucho la cabeza dentro de la actuación. Es actriz y directora, perdón. Si tuvieras que definir a Cris Morena. Luz. Luz. Es una persona llena de luz y sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere. Y termina siendo muy tajante con esa confianza para lograr sus proyectos. ¿Recordás alguna anécdota de alguna fanática en todas esas tiras que has tenido y de fama y de popularidad que dijiste, alguien no puede hacer esto por mí? De muchas personas de estar esperando en la puerta del canal, todo el día comiendo ahí, conociéndose entre ellas o ellos. Y cada vez que terminábamos de filmar salíamos a saludar las veces que se podía y creo que nunca me voy a olvidar del cariño de la gente. Si le tuvieras que decir un consejo a un chico que quiere ser actor, ¿qué le dirías? No sé si estoy en un lugar como para dar un consejo. Lo que a mí me sirvió es tratar de despertar mi pasión por lo que hago, disfrutar, estudiar, ser meticuloso, soltar, probar, hacer. Eso me parece que es lo más importante. Es lo que me sirvió a mí. Después cada uno tiene que vivir su experiencia. ¿Sos feliz? Sí, muy feliz. Sí, todos los días. Y lo elijo. Y es una de las metas de mi vida. Creo que me apoyo mucho mi familia y mis amigos.